Le preguntamos a la gente en la calle, en nuestra clásica sección, selfies sin corbata. Obviamente aquí con el celular, el palo stick que no lo tengo acá, pero... La selfie, la pregunta, ¿qué es lo que entienden ellos por productividad? ¿Cuál es el problema de productividad en Chile? ¿Somos buenos para sacar la vuelta? Porque también está eso. No solamente un tema de capacitación, también somos menos productivos en el trabajo que otros países. Buenos para sacar la vuelta, el café, el cigarro, lo que sea. Selfies sin corbata. ¿Por qué le ponemos tantas barreras a los extranjeros para trabajar en nuestro país cuando ellos aportan a la productividad en Chile? ¿Cómo podríamos lograr o incentivar a las nuevas generaciones a que sean más productivas? ¿Qué está haciendo la empresa para incentivar la producción en general? Ustedes como expertos, ¿cómo explican la baja tasa de productividad en Chile? Hay un tema con la migración, porque de acuerdo a todos los estudios, la migración nos ha hecho un país más competitivo. ¿No, Fernando? Sí, efectivamente. Lo decía la nota, lo decía el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Hoy día, del total de trabajadores extranjeros que llegan a nuestro país, el 80% quiere participar de la fuerza laboral. De los nuevos cotizantes, y lo dijimos en algún programa anterior, los nuevos cotizantes, el seguro de cesantía, hoy día en el sistema de pensiones, casi el 50% son extranjeros. De hecho, en agosto del año pasado, 2018, por primera vez en la historia de Chile, tuvimos más nuevos cotizantes extranjeros que chilenos. Y evidentemente ahí hay un desafío. Y yo comparto también lo que decía Yolanda de cómo avanzamos, que no es solo la productividad en términos económicos, sino que la productividad va a llegar sola cuando tengamos también trabajadores más felices. En algún programa anterior pusimos el ejemplo del INAPI. Y me atrevo a decirlo porque es el único servicio público que tiene teletrabajo. Y aumentó, y lo dicen los propios funcionarios del INAPI, que fueron al Congreso a exponer sobre el proyecto de teletrabajo. No solo disminuyó el ausentismo, no solo disminuyó las licencias médicas, sino que además aumentó la productividad de esos trabajadores. Fueron mucho más productivos trabajando desde su casa que trabajando desde las instalaciones. Y eso por distintos motivos. Uno de ellos, porque pudieron disponer mayormente de su tiempo. Y además se ahorraban los tiempos de traslado, que tú decías recién, que en Santiago y hoy día también en regiones pueden ser dos, tres horas de una persona... Pero ahí pega, Marcela, que el teletrabajo no funca mucho. Bueno, es que el teletrabajo tiene varias cosas que hay que resolver también. Por ejemplo, todo el tema de la seguridad laboral. Que mientras no está establecido hasta dónde tú estás seguro trabajando en tu casa, cuándo es accidente laboral, cuándo no lo es, etc. Y qué trabajo se puede hacer con teletrabajo también, porque muchas veces tú necesitas estar súper coordinada con otros. Este trabajo colaborativo también te aísla un poco. Entonces, no todos los trabajos pueden ser por teletrabajo. O sea, trabajo, por ejemplo, si tú tienes que hacer un informe de algo, por supuesto, estás concentrada, estás en tu casa, lo puedes hacer. Entonces, lo que han hecho las empresas no es solo teletrabajo, es algunos días de teletrabajo y otros días compartes un trabajo, a veces en la oficina, a veces estás en tu casa. Para que haya la necesaria socialización entre los trabajadores. Pero puedo volver a un tema de antes que me encantó, eso de los migrantes. Porque hoy día, fíjate que los migrantes están trabajando en temas con mucho menos capacitación, o sea, de mucho menos capacidad de la que ellos tienen. Un potencial laboral, académico, que llegan sobre todo venezolanos. Entonces, qué importante que pudiéramos apoyar o agilizar la capacidad de esas personas que ya están en Chile, que puedan trabajar para lo que estudiaron. Porque hoy día están haciendo trabajos mucho menores porque no pueden hacerlo. Entonces, también usar eso como otro incentivo para que, además de acogerlos como corresponde, puedan trabajar en eso. Y nosotros como chilenos mejoremos también la productividad acá. Roberto Musso, lo hemos hablado en otros capítulos cuando estuviste acá, sobre todo cuando tocábamos el tema del emprendimiento. La creación de valor es un concepto fundamental. En Chile, para el tema de la productividad, la creación de valor también es importante, es un pilar, es una columna vertebral. ¿Creamos valor aquí en Chile o pocaso? Yo te diría que depende de lo que queramos analizar. La creación de valor se define como la solución que tú estás dando a una oportunidad, a un problema, que hayas encontrado una brecha entre una expectativa y una realidad, que tengas que suplir de alguna forma para que esa brecha ya no exista. Entonces, es una oportunidad de creación de valor. Ahora, ¿cuánto valor estamos creando nosotros? Yo te diría que es relativo. En determinadas circunstancias creamos mucho valor, sobre todo en aquellos que somos muy especialistas, en turismo, por ejemplo, en vino, en la industria del cobre, somos muy especialistas. Probablemente podríamos crear más valor. ¿Dónde están las fallas? ¿Dónde no estamos creando mucho valor? Yo creo que en la comprensión estratégica, sistémica, de cuáles son las oportunidades, tenemos que nosotros tratar de entender dónde están esas brechas, cómo ir a suplirlas, para eso se requiere tecnología, capacitación, que ya lo hemos hablado bastante, pero además, y tomándome de tu comentario, de no solo las partes duras, el trabajador tiene que querer hacer esto. En la época del conocimiento, yo no puedo decirle a alguien, oye, te ordeno que hoy día innoves, te ordeno que hoy día tengas una buena idea. Lo que tú haces es que liberas a esa persona, proveyéndole todas las herramientas, para que algo que le interesa a él, tiene el mismo propósito que el mío, lo mueva a aportar hacia donde a mí me interesa. Es decir, tú tienes que tener unas condiciones donde él quiera trabajar, no sacar la vuelta. Imagínate si liberamos a las mujeres, si las liberamos, las dejamos, las dejamos volar. Se sustó. Cuidado con lo que dice, cuidado con lo que dice. Lo que pasa es que, a ver, a propósito de lo que está diciendo Muso del valor, yo creo que aquí se está perdiendo el valor de las mujeres incorporadas en el mundo del trabajo, las habilidades, las competencias, y esto nuevamente, si no resolvemos el tema del cuidado, las mujeres no se van a poder incorporar y no, el valor, ese valor que nosotras tenemos, con nuestra preparación, hoy día tenemos muchas más mujeres en educación superior y hemos aumentado la incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo, pero no es suficiente. Yo creo que nos queda mucho por hacer y eso tiene que ver, perdona, un minuto, o sea, en el discurso presidencial de hace unos días atrás, a mí me faltó un mayor énfasis en relación a lo que hemos avanzado, pero también en relación a lo que nos falta porque las mujeres se incorporan en el mundo del trabajo. Yo creo que ahí tenemos una deuda importante que tenemos que ser capaces de resolver a la brevedad si es que queremos mejorar la productividad.